Hola, ¿tienes facitis plantar o igual no sabes que tienes facitis plantar, pero sí que notas un dolor en la planta del pie, sobre todo normalmente es en la parte media del talón, que es bastante inhabilitante, que te molesta al caminar? Bueno, si no estás muy seguro de si puede ser o no puede ser, pero crees que tal vez pueda ser tu problema, este vídeo te va a ayudar ya que voy a explicarte cómo se puede hacer un tratamiento con Indiva Active, con Indiva Fastia y cómo ayudar en este caso en la facitis plantar. Para ello va a ser muy importante que entiendas cómo funciona Indiva Active. Final, Indiva Active es una tecnología en la cual vamos a tener una corriente de alta frecuencia que va a pasar de un punto a otro punto. Es un recorrido totalmente profundo y si os fijáis en este esquema, por ejemplo, vamos a trabajar siempre con un electrodo que va a estar estático, una placa de retorno, y con un electrodo activo que es el que vamos a utilizar para trabajar sobre esa zona que te molesta o sobre la zona que consideramos que va a ir bien para tratar tu lesión. Si en este esquema que tienes aquí, esta célula la cambiásemos por tu cuerpo, que sería la situación real, la corriente lo que estaría haciendo es ir de este punto a este punto en toda su profundidad. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con esto? Sabemos que con la corriente de Indiva al final lo que conseguimos es una mejora de los tiempos de recuperación, una mejor actividad en los procesos de reparación del propio organismo. Entonces, al fin y al cabo, lo que vamos a buscar es que tu rehabilitación, tu recuperación de tu lesión, acabe siendo más rápida y más efectiva. Va a ser también muy importante que entiendas lo que es la fascia. Es posible que igual es la primera vez que escuchas este término, igual no estás muy familiarizado con él. Te voy a explicar un poquito lo que es esta fascia, lo que es este tejido, para que puedas tener una idea. La fascia al final es un tejido conectivo, es una red tridimensional, que lo que hace es envolver todo nuestro organismo de arriba a abajo, va a darnos forma, va a ser la que permita que hagamos movimientos de cualquier tipo, va a sujetar todas nuestras estructuras. Para que tengas una idea, es como si fuese tu segunda piel. En este caso, imagínate que mi ropa, mi camiseta, es esta segunda piel de la que te estoy hablando y que, por lo que sea, tengo aquí un punto de restricción, algo me está estirando desde aquí. Inevitablemente voy a tener una consecuencia en otra zona. Hasta que yo no consiga liberar esta restricción de aquí, la zona a distancia no va a volver a su estado normal. ¿Por qué te explico esto? Es muy probable que si vas a hacer un tratamiento con tu fisioterapeuta y él te va a tratar a nivel facial, por ejemplo, que tú vayas y le expliques que tienes un problema en el pie, que te duele el pie y que de repente él empiece a tratarte otras zonas a distancia, lejos del pie. Es normal, es precisamente por este concepto global que te estoy hablando. Es muy posible que tu síntoma sea en el pie, pero tal vez tu problema sea en otro sitio. O no, es probable que también tu problema sea justo en esa zona, pero puede ocurrir. Entonces, es importante que entiendas este concepto general del que estamos hablando, este concepto un poquito más holístico. Dicho esto, ¿cómo actúa indivafasia? Indivafasia es un método que está descrito a través de unas líneas miofasciales por Thomas Meyers y son unas líneas que lo que van a hacer es también seguir todas las estructuras de nuestro cuerpo, diferentes líneas, y lo que van a hacer es que podamos tener una posición correcta y que podamos hacer diferentes movimientos con nuestro cuerpo. Para que veáis un poquito, os voy a detallar. Esta sería la línea posterior superficial. Esta línea, igual que todas las otras, tienen toda una serie de anclajes, como por ejemplo podemos ver aquí uno a nivel del talón, luego más arriba, otro a nivel de la parte posterior de la rodilla, en este caso podríamos hablar también de la zona del peroné. Si seguimos ascendiendo, vamos a toda la zona más isquiática, la parte posterior de la cadera, el sacro, y subimos por toda la columna vertebral y toda la musculatura que está justo al lado de esta columna vertebral. Otro tipo de anclaje ya va a ser a nivel occipital, que es el hueso posterior del cráneo, y va a subir hacia toda la parte anterior. Es muy probable que si vas a hacer un tratamiento con indivafasia, el fisioterapeuta lo que va a hacer es seguir estas líneas para poder tener un tratamiento más efectivo. Aparte de esto, voy a volver a la diapositiva anterior. Ya hemos dicho que vamos a trabajar con estas líneas, pero también vamos a utilizar unos electrodos específicos. ¿Me puedes pasar, Marta, por favor, los electrodos? Gracias. Estos electrodos que te voy a enseñar ahora son tres electrodos distintos, son tres electrodos totalmente resistivos, que tienen formas diferentes. Estas formas están hechas, están pensadas, para que el fisioterapeuta pueda tratar las diferentes zonas de tu cuerpo en función de si son más grandes, son más pequeñas y que se adapten de manera correcta. Por ejemplo, en este caso, este electrodo está pensado para estructuras grandes. Podría ser, por ejemplo, un cuádriceps en el que hagamos una aplicación de este estilo. Puedo trabajar así, puedo trabajar así, pero no por el hecho de que sea un electrodo pensado para estructuras grandes, voy a tratar solo de esta manera. Yo lo podría coger de otra forma y hacer un trabajo más puntual. Tenemos, por ejemplo, otro electrodo, que es este de aquí, que será para estructuras un poquito más pequeñas. Entonces, podríamos hacer un trabajo en mi antebrazo de esta manera. De la misma forma que os he explicado antes, si me interesa, cambio la manera de cogerlo y hago un trabajo puntual. Y luego, por último, tenemos este electrodo, que como podéis ver, os podéis imaginar que aquí sí que es para hacer un tratamiento mucho más puntual, mucho más local. Sería una aplicación similar a esta, por ejemplo, y está muy indicado en los casos de los puntos gatillos. No sé si, bueno, seguro que alguna vez habéis ido al fisioterapeuta o alguien os ha apretado un punto en la zona de la espalda y de repente habéis tenido un dolor muy agudo, muy insensible, que molesta mucho. Estos suelen ser puntos gatillo. Y esta herramienta, este electrodo, funciona muy bien, por ejemplo, en estos casos. ¿Qué es lo que hemos intentado con Indiva Fascia? Al final, lo que vas a notar, lo que vas a tener, es un tratamiento miofascial, por un lado, y luego, combinado con la corriente de Indiva y los beneficios que ésta tiene. Lo que hacemos es intentar buscar beneficios sumatorios. Lo que vamos a conseguir es que tu lesión vaya más rápido y mejore de una manera más veloz. Bien, ¿cuáles son los efectos de Indiva Fascia? Como os estoy comentando, lo que vamos a buscar, lo que nos va a interesar, es liberar tensiones, liberar restricciones, hacer que la musculatura esté relajada, aumentar la elasticidad de todos estos tejidos, conseguir que tengas una buena movilidad. Al final, conseguir que esas estructuras sobre las que estamos trabajando vuelvan a la situación inicial, vuelvan a la situación en la que estaban antes de que tú tuvieses esta lesión. Si hablamos del caso específico de la fascitis plantar, de esta lesión tan molesta y, por otro lado, muy común que acostumbramos a tener, es un dolor punzante, es un dolor localizado en muchas situaciones, como te he comentado anteriormente, en la planta del pie, sobre todo en la parte central del talón. Y es un dolor, una molestia que seguramente le podrás explicar al fisioterapeuta porque es muy típico que cuando te levantas de la cama y apoyas el pie en el suelo es cuando más lo notas, con el reposo te mejora, pero cuando haces actividad realmente hay una molestia muy, muy importante y con mucho dolor. ¿Qué es lo que vamos a buscar entonces con indiva fascia cuando tratemos esta fascitis plantar? Precisamente evitar todos estos síntomas que te acabo de comentar. Vamos a intentar disminuir el dolor, vamos a intentar relajar toda esta musculatura, relajar toda esta fascia que la está envolviendo, mejorar la acción del pie, la pisada, que tengas un mejor apoyo y eso al final también lo que va a hacer es que tengamos una mejor postura, que puedas trabajar y puedas funcionar de manera correcta. ¿Cuáles son las contraindicaciones con indiva fascia? Hay que tener en cuenta que tenemos que sumar las contraindicaciones clásicas de indiva que son el embarazo, el marcapasos y los implantes electrónicos y la tromboflevitis. A partir de ahí hay que añadirle esas contraindicaciones que la terapia miofascial con este tipo de herramientas tienen. Bien, para que podáis tener un poco de idea de cómo sería un tratamiento con indiva fascia, os voy a hacer un ejemplo práctico y le voy a pedir a Maya si puede venir un momento y os enseñaré cómo hacer un posible tratamiento a nivel facial. Si te puedes tumbar boca abajo, por favor. Vale, me pondré los guantes. ¿Estás bien, Amaya? En primer lugar, lo que voy a hacer es colocarte una placa a nivel abdominal, la placa de retorno que os he explicado antes. Bien, está calentita, te la he calentado, ¿sí? Con el calentador, vale, perfecto. Y a partir de aquí lo siguiente que vamos a hacer es elegir qué electrodo vamos a utilizar en la zona que vayamos a tratar. Aquí será el fisio, el fisioterapeuta al que decidirá según tu sintomatología y lo que le has explicado qué zonas va a tener que tratar, por dónde va a empezar. Yo en este caso voy a hacer un tratamiento trabajando con este electrodo. Primero pondremos los parámetros necesarios y a partir de aquí empezaremos el trabajo. En primer lugar, voy a hacer una técnica, ya veréis, que simplemente es para preparar el tejido, para preparar toda la zona. Si hago esto primero, lo que voy a conseguir es que luego, cuando vaya a hacer una aplicación más intensa de la técnica, a Maya no le moleste, que sea más cómodo para ella. Si no hacemos esta técnica primero, igual es demasiado agresivo la manera de entrar. Es muy probable que cuando vayas al fisio, lo primero que haga es tratarte otras zonas, entre ellas, por ejemplo, podría ser esta, toda la zona del gemelo. Es una zona que cuando tenemos una facitis plantar, por ejemplo, suele estar muy cargada y además lo notas, sueles notar que esta zona molesta, que está cargada, que necesitas como estirarla. Podremos hacer diferentes técnicas distintas en función de lo que nos interese en cada caso. Es muy probable que en esta zona, que en estos músculos, tengamos zonas de restricciones muy concretas, las podremos tratar también, y que necesitemos buscar que los diferentes músculos que trabajan aquí, pues estén separados y se deslicen de manera correcta. Podremos hacer otro tipo de tratamiento. Verás que luego lo que sentirás es que la pierna está mucho menos pesada, que está como más ligera. Luego ya pasaremos a hacer un trabajo más local, en este caso para que veas cómo podría ser. Vamos a trabajar la zona del pie y aquí sí que vas a notar, igual si estás en una fase muy aguda, es posible que notes un poco toda esta zona, que te molesta un poquito, pero ya te digo, en ningún caso tiene que ser un tratamiento molesto, que te duela, puede ser algo intenso, según el momento de la lesión, pero no te va a producir un dolor en ningún caso. Trabajamos aquí. En el caso que me interese, podría llegar también a cambiar el electrodo. En este caso voy a utilizar el más pequeño para hacer un trabajo más puntual de toda la zona, que envuelve, por ejemplo, el hueso del talón, lo que es el calcáneo, y a partir de aquí liberar todas las restricciones de esta fascia que se ancla en este punto. Trabajamos de esta manera. Bien, espero que te haya gustado este vídeo, que te haya parecido útil toda la información que te hemos mostrado y que hayas podido entender cómo con Indiva Actif y con Indiva Fascia se puede hacer un tratamiento efectivo y directo sobre los casos de fascitis plantar. De todas maneras, también, si te interesa, te voy a animar a que hagas cualquier tipo de consulta en nuestra web y puedas mirar todo tipo de vídeos o otro tipo de información con contenido similar. ¡Suscríbete al canal!